Muchísimas gracias, Evangelina. Lo último noticias en la zona norte del país, ubicados en la colonia La Planeta, entre San Pedro Sula y La Lima Cortés. Y es que las autoridades de la Policía Nacional con la Dirección Policial Antimaras y Pandillas y también Fuerzas Especiales están realizando operativos saturaciones y entre ellas también allanamientos de varias viviendas aquí en este sector. Al menos 14 viviendas han sido allanadas y se confirma que podrían haber varias personas capturadas. Ellos serán trasladados en este momento. Estamos a la espera para que puedan ser trasladados los detenidos hacia la Dirección Policial Antimaras y Pandillas. Por supuesto, pendientes de noticieros hoy mismo porque estaremos llevando todos los detalles. A esta hora, pues, nos han informado también que hace algunos minutos, producto de este allanamiento, se registró un enfrentamiento por parte de algunos miembros de estructuras criminales con las autoridades policiales. Sin embargo, pues, hasta el momento no se confirma si hay personas heridas, producto de este fuerte tiroteo aquí en la colonia La Planeta. A esta hora podemos observar en las imágenes que están las autoridades a esta hora en varias viviendas y que hay personas detenidas en el interior de ellas y que también, así mismo, han pedido más refuerzos. Repetimos, es Policía Nacional junto a la Dirección Policial Antimaras y Pandilla contra el crimen organizado que están realizando estos allanamientos. Fuertes operativos que se han estado realizando. También esto, producto de la operación Candado aquí en la zona norte del país. Pendiente de nuestras redes sociales estaremos informando cuántas personas podrían resultar detenidas para investigación en este sector de la colonia La Planeta. Este sector que ha sido, pues, bastante golpeado. Vamos a seguir mostrando en las imágenes las autoridades, pues, continúan este recorrido como podemos observar en vivo a esta hora continúan realizando este fuerte operativo y allanamiento en la colonia La Planeta. Son al menos 25 agentes policiales que hay en esta zona realizando este proceso y repetimos, hace, pues, minutos se registró este enfrentamiento. Las autoridades por los momentos no han brindado declaraciones pero sí se confirman personas capturadas. No nos han brindado declaraciones y sí estarán mencionando que serán presentados en algunos minutos estas personas capturadas para investigación por parte de la dirección policial Antimaras y Pandillas. Estos son los procesos de allanamiento que se registran. Vemos hasta el fondo cómo van caminando los agentes policiales para continuar con los allanamientos. Al menos 14 viviendas por los momentos y se confirma de personas capturadas. Evangelina, hay consultas en estudio si no con estas imágenes. Retornamos a Tegucigalpa.